Después de la tormenta viene la calma Después de tus procesos el Señor te dice te voy a dar victoria Yo te voy a dar victoria hijo mío, hija mía Solo aguanta tu poquito más que tu victoria hasta Cristo Jesús Levanta un fuerte aplauso Cristo Jesús por favor Después de la tormenta viene la calma Si a Cristo le rodea tu seré el tira No importa que le guiones y el enemigo te da sufrir Si el nombre de mi Cristo se dirá el tira Se dirá el tira Ahora danza Ahora danza Delante de Dios Me siendo las hueses y malignos Pensé en tu duda Si el deseo Él está escuchando tu colaboración Él está escuchando tu colaboración Oiga lo que dice, oiga Un milagro Dios quiere ser el tira Y así va tu milagro Un milagro Un milagro Escucha lo que dice que querés ser el tira Un milagro Dios quiere ser el tira Dios quiere ser el tira Un milagro Dios quiere ser el tira Un milagro Un milagro Eso es Dígalo fuerte Dígalo fuerte Dígalo fuerte Quieres sanarte Quieres ayudarte Un milagro Dios quiere ser el tira Lléname 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 Con tu poder Lléname 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 Eso es Eso es Eso es Eso es Levanta su voz y luz Lléname Lléname Eso es El silencio El silencio Lléname, lléname, lléname con tu poder Si no quieras ser señor, mujeres reciban muertas de apartar a Dios Para poder trabajar en tu hombre Lléname, lléname, lléname con tu poder Si no quieras ser señor, en tu vida te amará Es tu vida Lléname, lléname, lléname con tu poder ¡Santo, santo, santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alguien el aplauso a ese rey con todo su corazón Recordemos que nuestra fuerza viene de Dios No del hombre, no de la mujer Viene de nuestro Padre Celestial Gracias por este hermoso privilegio El tiempo es con nuestra hermana Gracias, señor presidente Gracias, señor presidente